Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Nos encontramos este rico sábado, 11 de julio, en un día un poco lluvioso, friolento, pero rico a la vez, como para estar en casita viendo una buena película toda la tarde, ¿no?, con una buena casita de café. El día de hoy vamos a hablar de algo bien, bien interesante. Me encanta este tema que escogí porque se llama Creo en mí. Hoy vamos a hablar sobre qué tanto creemos en nosotros mismos, qué es la forma o cuál es la forma en la cual nosotros nos estamos hablando en el día a día. Hoy te voy a compartir seis pasos para trabajar este tema del Creo en mí, cómo puedes tú mejorar el Creo en mí. Y vamos a hablar de un tema muy importante en lo que es nuestro segundo bloque, sobre cómo el Creo en mí es muy importante tenerlo muy claro, ya que, pues, nos afecta en las finanzas, nos afecta en las relaciones personales, y nos afecta en el amor, ¿no?, en los negocios, sobre todo, ¿no? Bueno, para todos los que nos quieran seguir, estamos a través de Facebook en vivo, nos encontramos transmitiendo en vivo a través de Facebook, y también nos escuchas a través de nuestra página, www.radiosuperación.com. Bueno, pues, yo hoy te pregunto en esta tarde, ¿cómo le hablas a tu yo interno? ¿Cómo te diriges a ti cuando te paras frente al espejo? ¿Qué es lo que le dices a tu yo interno? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿O eres de las personas que al despertar lo primero que piensa es, ¿qué van a decir los demás de mí? Hemos hablado mucho en todos los programas que lo más importante es lo que tú pienses de ti mismo y no lo que los demás opinen de ti. Tú no le puedes, y esta frase siempre te la voy a estar repitiendo en todos los programas, tú no le puedes pedir a alguien que te dé algo que tú mismo no te das, ¿sí? Entonces, el Creo en mí, ¿cómo te lo dices cuando te paras en el espejo? ¿Te lo dices con duda o te lo dices como afirmación? Sobre todo cuando te están dando una noticia que te va a llevar a un reto. Recordemos que ya hablamos que problema se elimina de nuestro vocabulario y ahora vamos a convertirlo en reto. Cada situación que la vida nos ponga es un reto. Tú te paras y te dices, creo en mí, lo voy a lograr, lo voy a hacer. O dices, yo creo en mí, como dice la canción que les puse. Y me encanta esa canción de Gloria Trevi porque es como una liberación hacia alguien que te está diciendo que tú no eres capaz, que tú no lo vas a lograr. O hacia alguien que te está diciendo, no creo que tú seas capaz de hacer esto, o no creo que tú lo logres. O simplemente te lo dices directo, yo no creo en ti. Y entonces en esta canción se siente la energía de cómo tú te puedes liberar y decir, tú no creerás en mí, pero yo, yo sí creo en mí, yo sí me creo capaz, yo sí creo que lo voy a lograr y lo voy a hacer. Entonces, la forma en la que tú te hables cuando vas a tener un reto es, ¿creo en mí o yo creo en mí? Un creo en mí con pregunta es inseguridad. Ya te estás adelantando a que no sabes si vas a lograr las cosas, a que no sabes si vas a ser capaz y te lo estás diciendo tú mismo. Y a la vez, que es el siguiente punto, es tu mente te empieza a trabajar y dependiendo también del entorno de las personas que estén a tu alrededor, es lo que va a alimentar tu mente. Si estás rodeado de muchas personas que no creen en ti o incluso que ellas mismas no creen en sí mismas, y también te dicen, es que yo no creo que es capaz, yo no creo que sean las cosas así, yo no creo. Entonces, te están implantando un programa mental de que tú no creas en ti, aunque ellos estén hablando de otro tema. Entonces, ahí entra la parte de qué tanto tú controlas tu mente y qué tanto tú logras establecer programas mentales positivos de un creo en mí, sobre todo, luchando o llevando contracorriente cuando te encuentras en un círculo social donde todo es incredulidad. Y no es más que otra cosa en este caso que tú dirías, sí, yo soy una de esas personas y de pronto me estás ahorita escuchando, vas a decir, sí, es cierto. Si empiezo a analizar la última reunión social que tuve o el WhatsApp en el que estoy, es cierto, estoy en un grupo de personas que todo lo dudan, que nada creen, que entonces es tu energía que está abrazando a personas en ese mismo rango. Es decir, tú dudas de ti mismo y no crees en ti mismo, entonces estás navegando en un círculo de energía de duda, de incertidumbre. Ahora, cuando vas a hacer algo y sientes incertidumbre, yo te preguntaría, hoy es un día que yo te quiero hacer muchas preguntas y no espero que me las respondas a mí, y espero que te las respondas a ti mismo, que te pares frente a un espejo, de verdad haces este ejercicio y háblate a ti mismo. ¿Qué siento cuando voy a hacer un negocio o cuando voy a iniciar una relación? ¿Te acompaña una incertidumbre? Y en esa incertidumbre, ¿qué te dices? Por ejemplo, si vienes de una relación dolorosa, de un fracaso amoroso, o si vienes de un negocio igual que fracasó, de una venta que no dio lo que tú esperabas que te diera, ¿cómo tú te estás hablando? Cuando ya llega y se te presenta una nueva oportunidad, ¿y qué es lo primero que te dices? ¿Te entra esa incertidumbre, esa inseguridad, ese miedo? ¿Te está entrando? ¿Empiezas a dudar? Yo, si te pasa eso, o si te ha llegado a pasar, o te está pasando en este momento, te puedo decir que tu energía va a ser, y mi sugerencia es que en este momento tú te digas, va, me aviento, estoy segura y creo en mi capacidad de que esta relación que hoy estoy iniciando va a ser un éxito. Bueno, en mi tribu manejamos, yo decreto éxito total en esta relación amorosa que inicio. Yo decreto éxito total en este negocio que estoy cerrando. ¿Por qué lo decreto? Porque creo en mí, creo en mi capacidad, creo en mi seguridad, y creo en que estoy lista porque ya pasé un proceso de superación de lo anterior, y estoy lista para iniciar, o listo para iniciar algo nuevo. Algo importante también que te quiero comentar es que hay personas que pierden su confianza en sí mismos a través de los años de la vida. Hay personas que tú las conociste que eran súper seguras, y años después las vuelves a ver y son personas súper inseguras. Tenemos ese estilo de personas, y también tenemos las personas que ya desde siempre son inseguras. Ahí la explicación que te puedo dar es que las personas que desde siempre son inseguras es porque desde la concepción ya traen esta herida, una de las heridas o de las cinco heridas que se traen desde la concepción. Es decir, que tú no elegiste, sino que ya la trajiste desde la concepción. Es decir, estuviste rodeado durante la concepción o durante el embarazo de personas donde a tu madre que te tenía adentro, las personas ya le hablaban con duda sobre tu concepción, ¿no? A lo mejor por la forma en que fuimos concebidos. Entonces, esas personas necesitan llevar un taller de sanación de las cinco heridas de la concepción para poder quitar ese tema de inseguridad que para todos son inseguros, para todo dudan, para todo están en incertidumbre total y que muchas veces pueden llegar a ser exitosos en todos los planos de la vida, en las siete áreas de la vida, pero como no han sanado esta parte de la inseguridad que los rodeó desde la concepción, pues muchas veces quedan trucados todos los éxitos que ellos están buscando, ¿no? Entonces, ahora te voy a hacer otra pregunta. Tú eres ya una persona insegura. Yo hoy te preguntaría y haríamos esta reflexión. ¿Qué fue lo que mató tu seguridad? ¿Qué fue lo que hizo que empezaras a dudar de ti? ¿Qué fue lo que hizo que dejaras de creer en ti y en todas tus capacidades? Porque la verdad, yo sé que todos somos capaces. Yo le compartía apenas a una chica. El hecho de que tú no sepas hacer ciertas actividades dentro de tu trabajo no quiere decir que no seas capaz. Tú tienes diferentes actitudes al resto de tus compañeros, ¿sí? Y en esas actitudes tú eres la reina, tú eres la diosa y esas actitudes probablemente el otro no las tenga. Que si tú le pones a hacer algo de lo que tú dominas y de lo que tú haces, el otro no lo va a lograr. Entonces, sí quiero que te quede claro que no dudes de ti, en serio. Cree en ti y en tus capacidades y no por una que no sepas hacer, signifique que tú no eres capaz de lograr algo. Entonces, en esa parte es la forma en la que tú te tienes que hablar. En la vida diaria siempre vamos a tener retos. Siempre vamos a tener personas que nos van a estar haciendo comentarios no muy propositivos, no muy constructivos, pero que nosotros que ya vivimos y habitamos en el amor y tenemos esa plena conciencia de lo que estamos viviendo, entendemos y tomamos desde el amor esa crítica constructiva o negativa para ser mejores personas. Pero siempre manteniéndome firme en que yo creo en mí y en lo que yo soy y en lo que soy capaz, ¿sí? Ahora, si tú ya estás en el plano de que perdiste tu confianza y hoy tú quieres hacer algo para recuperarte, para volver a creer en ti, para enaltecerte, que como decía la canción, hacer que todos te miren, que todos volteen a verte de lo maravilloso que vas a brillar, es pregúntate quién eres hoy, cómo te sientes hoy en este momento, en este instante, qué amistades te rodean, qué circunstancias económicas tienes, cómo está tu estado de ánimo, cómo has estado todos estos días de pandemia, por ejemplo, cómo te has sentido, llenos de alegría, de amor, de ansiedad, de angustia, etcétera, ¿no? Y volvemos a lo que ya habíamos platicado en otro programa, a recuperarte. ¿Quién eras antes de perder tu seguridad? Te puedo platicar que habemos personas que somos muy seguras y te das cuenta desde cómo se para, desde cómo te habla, la forma y el tono de tu voz, de cómo miras a las personas. Y sobre todo cuando estás frente a alguien que te está retando, como diciéndote, no creo que seas capaz de hacer esto que te estoy pidiendo. Entonces, si tú en ese momento, vea un momento, elige un momento de tu vida de esos y analiza cómo te paraste, tu postura, te encorvaste, te agachaste, bajaste la mirada, bajaste el tono de voz, dudaste al responder. ¿Y cómo lo hiciste si te hubiera presentado antes de perder tu seguridad? Ah, muy erguida, bien parada, con un tono de voz. No estoy diciendo que grites, que alces, que te alteres, no, sino muy segura. ¿Usted me está pidiendo algo? Claro que sí, no conozco, no domino el tema, pero yo puedo investigar y determinar si lo que usted me pide es procedente o no es procedente. ¿Le puedo o no le puedo brindar el servicio? ¿Le puedo o no brindar la asesoría? Cuando tú le hablas con esa seguridad, por eso te decía yo que, oye, creo en mí es muy importante. Y si lo manejé un poquito más enfocado a los negocios y las finanzas, porque ahí es donde tú amarras y en tu viento. Yo puedo llegar a una licitación y no mostrar seguridad y no mostrar que yo creo en mi producto, que yo creo en mi servicio, muchas veces determina que tú no seas el elegido para esa venta, que tú no seas el elegido para esa compra. Yo, un tip que te doy y que yo hago mucho, a veces me gusta ser la última y pasar. ¿Por qué? Porque observo, observo a mi competencia, cómo se paró, cómo se presentó, pongo al que nos está calificando sus miradas, sus gestos, y muchas veces él se fija. Incluso, como dice Yokoi Kenji, que tú sabes que yo lo sigo, posición cambia situación. Desde cómo llegas vestido, desde cómo llegas arreglado, qué gestos estás haciendo, qué caras estás poniendo, hacia dónde está dirigida tu mirada. Todo eso genera una imagen. Y recuerda que, sobre todo en los negocios y en el amor, la primera impresión es la que cuenta. De ahí tú vas a detonar qué tanta confianza vas a depositar del otro hacia ti. Entonces, quiero que hoy tú me digas cómo eras antes de perder tu seguridad. ¿Cuándo dejaste de creer en ti? ¿Qué fue lo que mató tu seguridad en ti mismo? ¿Un amor? ¿Un negocio? ¿Alguien de tu familia? Cuando decidiste emprender algo muy loco y nadie creyó en ti, y que al final, como hablábamos hace ocho días, logró matar tu inspiración, logró matar tu iniciativa, y desde entonces, cada locura que se te ocurre, dices, ay no, porque creo que no lo voy a lograr. Ay no. Y te estás hablando tú solito. Y luego, si de paso tienes un amigo igual de tóxico y deprimido, pues ya nos amolamos, ¿verdad? O sea, ya valió cacahuate todo. Entonces, quiero que en tus pensamientos sean de amor, de optimismo, de confianza. Los pensamientos son algo muy importante que nosotros nos tenemos que auto-sembrar. Yo como les digo, puedes estar en un ambiente rodeado de personas que son incrédulas, que son dudosas, que no creen ni en ellos mismos, pero si tú tienes bien plantados tus pensamientos de creencias que en ti mismo, de tus capacidades, y como siempre te he dicho en el Recupérate, regresar a esos momentos donde la vida te retó y dices, ah, es que yo ya pasé por esto y lo enfrenté así y salí avante. Yo pasé este otro suceso y también salí avante. Y tú empiezas a regocijarte de todo eso que tú hiciste. En ese momento, todo tu ser se siente capaz. En ese momento, todo tu ser, tu espíritu, tu alma, tu conciencia se eleva, a ver, es como los caballeros del Zodíaco, aumentas tu ki, como Goku, llegas a tu nivel Dios de inspiración y logras hacer eso que ni tú mismo creías que lo ibas a hacer. En ese momento, y te lo puedo repetir, estoy segura que en tu vida has hecho cosas y ha llegado gente o personas a decirte, no creí que fueras capaz de ser. Ahora sí me sorprendiste y me dijiste así, con la boca abierta. Pero ¿qué fue? ¿Qué pasó en ese instante? Que todo tu ser se elevó, todo tu ser se elevó, todo tu ser se concentró y todo tu ser dijo, yo puedo, yo soy capaz, yo creo en mí y sé que lo voy a lograr. Es decir, tomaste el riesgo, te aventaste y tú lo hiciste. Entonces, si tú ahorita en la pregunta de no sé qué fue lo que hizo que yo perdiera mi seguridad, es más, ni siquiera me di cuenta en qué instante perdí mi seguridad en mí mismo, dejé de creer en mí mismo, te puedo decir que hay palabras y que me gustaría que cada vez que las escuches hagas este borrado de programa mental. Por ejemplo, gente que te diga no eres bueno para nada. Cancelado tres veces, cancelado, cancelado, cancelado. Escúchalo. No le rezongues, no le discutas, no te invito a que discutas el tema porque la otra persona, evidentemente lo único que vas a lograr es una discusión con ella y va a terminar deschongado, ¿no? No le discutas. Está bien. Él no creerá, para él no seré bueno para nada, pero yo estoy segura de mí misma, de mí mismo y sé que sí soy bueno para algo, por algo estoy en este plano, si no, yo no estaría en este plano viviendo esto que se llama vida. Entonces, cancelado, cancelado, cancelado. Otra palabra que te dicen no eres suficiente. ¡Ay, Diosito lindo! Hay gente que como le purga la sangre y el hígado de todo cuando le dicen no eres suficiente. Sobre todo cuando estamos, incluso en el plano sexual, ¿no? Es donde también te pega bastante fuerte cuando alguien te dice no eres suficiente. En el plano laboral, cuando estás con tu jefe y tú sientes que diste el todo y dejaste el alma y te dice no fue suficiente, no eres suficiente. Y en el plano familiar igual no fuiste suficiente para la familia, no diste, ¿no? Esa es otra palabra muy, muy fuerte que nosotros nos pega bastante, ¿no? Nos llega a pegar. Y si tú no tienes como hablamos una autoestima alta, esto te llega a hundir. Otra palabra es no soy capaz. Gente que te dice tú no eres capaz. Es más, ni siquiera te da la oportunidad. Llega la chamba y tú que si eres una hormiguita como yo de que le gusta andar moviendo, le indicándole a todo y muy hiperactivo y llega un nuevo proyecto, una nueva tecnología, un nuevo algo y llegas y pides la oportunidad de probar en esa área nueva o probar en ese proyecto y te dicen no, es que usted no está capacitada para realizar estas actividades y tú dices pero ¿por qué? Si ni siquiera me ha puesto a prueba, póngame a prueba, déjeme probar, ¿no? Igual, vuelves a decir cancelado, cancelado, cancelado y si el ser que tienes frente a ti te dice no se puede o que no se puede. Bueno, voy a enviar unos saludos aquí a mi presidente querido José Marcos Matos, muchas gracias por sus palabras que nos están viendo ahorita, a Daniel Quero, amigo de la carrera de tecnológico, al ingeniero Miguel González que nos ve desde Tuxla Gutiérrez, saludos hasta Tuxla Gutiérrez, al ingeniero Javier Velasco, al ingeniero Luis Efraín Tobías, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y que nos siguen en nuestro programa, espero que este programa realmente les sea de bastante utilidad para mejorar, como nos decían en mi antiguo empleo, una mejora continua en nuestra vida diaria. Bueno, entonces, ahora vamos con otra palabra que también nos, yo la he escuchado mucho y dicen, y esa sí nos la decimos nosotros mismos cuando algo no, cuando de plano ya traes una racha peor que la de siete años de exalación, este, es, yo no nací con estrella, yo nací estrellada, cancelado, 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 nada de que nací estrellada, todos nacimos como estrellas para brillar en este plano, solo es cuestión de que tú decidas brillar, elimina esa palabra, yo como les he dicho incluso cuando me hago algo que meto la pata, yo lo que digo, trágame tierra y escúpeme en Cancún, o sea, hasta ahí tengo el positivismo, pues, ¿no? este, nada de nací estrellada, no, no, tú naciste con estrella, tú traes un super flow muy intenso, ahí, buenísimo, una super buena vibra, solo que hay algo que te hizo sentir y dejar de creer que tú puedes brillar. Otra palabra es no creo que lo logre, no creo que lo logres, no creo que lo alcances y no creo que funcione, no, negativo, negativo, cancelado, cancelado, todo es posible, todo tiene solución, menos la muerte, ahí sí, menos la muerte, ya ha muerto, no puedes hacer nada, pero mientras tengas vida, mientras tengas aliento, mientras tengas un suspiro, tú puedes hacer todo, aun cuando te sientas abatido, tú puedes, tú puedes lograr todo. Otra frase que también me gustaría que borraras de tu programa mental o que la transformes, porque acuérdate que para transformar el mundo, primero me tengo que transformar a mí, es, no creo en nada, pero creo en vos y yo digo, ojo, ¿cómo puedes tú creer en alguien si no crees en nada ni en ti mismo? Al decir, no creo en nada, tú solito te estás implantando un programa de que no crees en ti, ¿sí? Es, yo creo en mí, por eso creo en todos, yo creo en mí, por eso creo en vos, yo creo en mí, por eso creo en este proyecto, ¿sí? Entonces, es, todo empieza en ti, ¿sí? Entonces, borra esa frase de no creo en nada, bórrala porque tú mismo te estás instalando que no crees en ti. Otra que también no me gusta mucho, pero es muy coloquial, es, tengo que ver a fuerza la oscuridad para creer en mí, o sea, muchos desean caer en un hoyo, muchos desean caer en el abismo, muchos desean, como decimos, tocar fondo y entonces creer en mí. No tiene que ser forzosamente así, o sea, yo soy una persona que me he caracterizado por ir siempre por contracorrientes, y ¿por qué tengo que tocar fondo para creer en mí? ¿Y por qué tengo que fracasar para creer en mí? Si me toca fracasar, bueno, está bien, y como les dije la vez pasada que hablamos del fracaso, en un fracaso yo nunca pierdo, yo jamás pierdo, yo gano o aprendo, no tengo que esperar a ver la oscuridad para poder creer en mí, mi creencia, mi aceptación tiene que ser constante y permanente, para que cuando se presente la oscuridad, no me termine suciedad, ¿sí? ¿Me explico? No sé si me sigan, o sea, debo mantener esa constante, como decimos en matemáticas, esa constante de creo en mí para estar listo cuando ese reto de la vida me lleve a la oscuridad y esa constante es la que me va a hacer salir avante de ese reto, porque si yo no lo tengo, entonces es cuando te encuentras a las personas que después de un rompimiento amoroso están tres, cuatro días tirados en cama sin querer salir a ningún lado, ¿no? Entonces, si yo tengo esa constante, ay, si mi padre, por aquí me mandaste por un churro, pero ¿a qué crees? Aquí tu reina ya se arregló, ya se vistió y ya estoy allá afuera bien mona disfrutando de esto que se llama vida. Pero, ¿por qué lo logro? Porque dicen, oye, si apenas ayer la dejé y ya está radiante, que no, ya estaba chillando cuando cortamos y mira Laurita bien feliz ahí en el parque platicando con las amigas echándose un café, pues porque acepté desde el amor que esto terminó, acepté desde el amor. Obviamente, lloré, lloré porque fracasó mi negocio, lloré porque no se dio mi venta, lloré porque no se dio mi relación amorosa, pero no me voy a quedar en ese estado. Saqué ese sentimiento de dolor, saqué en mis lágrimas esa tristeza que me causó, pero ya pasó, es un instante de la vida y como les he dicho siempre, la vida es demasiado, demasiado hermosa como para vivirla con ella, ¿sí? Entonces, yo le dedico unos minutos, unas horas a mi dolor y de aquí vámonos para adelante, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer toda esta situación. Si tú dudas y desconfías y no creas, no crees en nadie, tu mundo se va a rodear de estas personas, ¿sí? Nos seguimos. Si tú borras todos estos programas mentales que te acabo de mencionar, pues vamos a cambiar nuestro entorno y vamos a cambiar nuestro círculo social inconscientemente. Vas a ver que hasta las personas negativas se ausentan. Bueno, vamos a ir ahorita a un corte comercial para continuar con nuestro programa. Al regreso vamos a hablar sobre cómo afectan mis finanzas y te voy a dar los seis pasitos que podemos practicar no solo para este tema, sino para muchas cosas más. Vamos a escuchar una hermosa canción que yo francamente te escucho todos los días para instalarme esta creencia y bueno, te dejo los teléfonos en cabina por si gustas llamarnos 951-688-6981. Te dejo nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc arroba gmail.com Recuerda que estamos en vivo a través de Facebook y en nuestra página web radiosuperacioncmc.com Vamos a un corte y regresamos. la hecha y ¿qué es lo que nos ha hablado? te dejo los teléfonos en cabina por si gustas al lado 951-688-3181. Te dejo nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.com ¿No? Recuerda que estamos en el centro de este frente. Y es... Bueno, pues ya estamos de regreso, mis queridos redescuchas. Y saludos también a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Quiero aprovechar para mandar saludos al ingeniero David Pietro, que nos está viendo. A mi amiga Damaris López. A mi gran amiga en San Cristóbal de las Casas, Gaby Inájera. Muchas gracias por tus palabras, Gaby. A José Antonio, al doctor Guillermo, que forma parte de un cambio muy importante para mí. Al ingeniero Edgardo Román, que nos ve desde Villahermosa, Tabasco, y nos escucha también. A mi sobrino Ulises, que también nos está viendo. Y a mi amigo Kevin Alexis también. Saludos para todos. Les agradezco muchísimo el apoyo que me brindan, que nos brindan a Radio Superación con estarnos siguiendo en nuestro programa. Bueno, te comentaba, continuamos con el tema. Vamos a hablar también ahora de un punto muy importante de lo que nosotros le llamamos hacer péndulo. Ni muy, muy, ni tan, tan, sino un punto de equilibrio. Y muchas veces cuando tú hablas de un creo en mí, aparece un término de que, ah, sí, ahora voy a creer en mí y me voy a hacer una empoderada fregona del otro lado del mundo. Y ahora yo soy un puedo todo sola. Eso ya es hacer péndulo. Es decir, de no ser nada a ser excesivamente poderosa. Yo te voy a decir, o poderoso, y yo te voy a decir por qué no debes caer en esos extremos, sino debes encontrar un punto de equilibrio. En el extremo vamos a encontrar hombres y mujeres que dicen, yo lo hago todo sola, yo lo hago todo solo, porque como antes me lastimaron, como antes no creyeron a mí, pues ahora les voy a demostrar que yo sí puedo sola, porque ahora yo creo en mí. Yo no necesito de nadie. Eso es erróneo. O sea, tampoco vas a tomar esa postura. Tienes que encontrar, como te decía yo, un punto de equilibrio. Porque todos, en este plano, necesitamos de todos. Dice, nadie es indispensable, eso sí es muy cierto, pero todos somos necesarios. Formamos parte de un círculo social, ¿sí? Yo no puedo ponerme esta prenda si no hay alguien que la fabrique. Yo no puedo ponerme un tinte en el cabello si no hay alguien que me haga una recomendación, aunque me lo aplique yo misma, si no hubo alguien que lo fabricó. Entonces, tú no puedes decir que tú lo haces todo solo, o todo solo. Entonces, ahí yo sí te sugiero que cuides mucho esta parte del creo en mí para no caer en este péndulo. ¿Qué pasa con las mujeres que ahora les llaman, en lo personal, respeto, respeto la opinión, respeto el término, no lo comparto. Este, pero ese término de mamá luchona a mí no me agrada. No me agrada mucho porque entonces está generando un círculo de mujeres que ya no son atractivas hacia los hombres, a menos que se encuentren con un hombre cuya energía femenina sea más alta que su energía masculina. Y entonces sí pueda acuachar con una mujer cuya energía masculina es más alta. Pero me ha tocado platicar con muchas mujeres que dicen, es que ningún hombre se me acerca, es que nadie, no soy atractiva, no me dicen nada, me tratan muy rudo, me tratan muy duro. Que por un lado digo, sí, está bien, porque merezco respeto, merezco igualdad, pero también de pronto siento esa necesidad de que alguien me diga que soy linda, que soy atenta, que soy hermosa. Pero qué pasa en ese grupo de mamás luchonas que se empoderan a un nivel haciendo péndulo que entonces su testosterona se eleva y entonces en el círculo donde se encuentran, si los hombres tienen pura energía con alta testosterona masculina, porque pues obvio es nada para ellos, evidentemente tú como mujer no vas a ser atractiva para ellos. ¿Por qué? Porque ellos buscan feromonas y si tu feromona es muy baja, evidentemente ellos no te van a ver como mujer, ¿sí? Ya lograste la equidad, ya lograste que te traten igual que ellos ya, pero si de pronto tú quieres sentirte tratada como mujer, con ellos no se va a dar porque hombre no le gusta, más si te digo, si son hombres heterosexuales, hombre no le gusta, hombre. Entonces si tú estás generando alta testosterona, porque todo el tiempo estás diciendo, yo soy poderosa, yo puedo sola, yo no necesito de un hombre, yo no requiero de un hombre, no me hace falta un hombre, yo soy capaz de hacer lo mismo que un hombre, pues entonces te estás elevando tu testosterona y dejas de ser atractiva para los hombres que buscan una mujer con alta feromona. ¿Sí me explico? De ahí que también debes como mujer cuidar esa parte de no elevar tu testosterona porque entonces los hombres ya no se van a fijar en ti, ya no vas a ser atractivo para ellos. Te digo, a menos que te encuentres un hombre cuya testosterona sea baja y su feromona sea alta, es decir, a los que generalmente de burla algunos les llaman mantilones, hombres que sí les gusta decir, pues que ella se vaya a trabajar y yo me quedo en la casa cuidando a los niños. Ahí sí te creo que hay un equilibrio, pero nota que ese es el patrón que hay en ese en ese hogar o en esa familia, él se queda en casa, es decir, él hace el papel de la mujer y ella está haciendo el papel del hombre. Matrimonios donde hay conflicto muy fuerte de poderes, es esta la razón, donde hay dos hombres queriendo ocupar el poder y entonces en ese momento cuando tú empiezas a querer ponerte por encima de él por querer demostrar que eres capaz, él deja de verte ya como mujer y a verte como su contrario y entonces ya no eres atractiva porque ya no hay feminidad en tu ser. Entonces es cuando empiezas a tener problemas ya sea en tu noviazgo o en tu matrimonio. Entonces vamos a cuidar esa parte. Y ahora vamos a hablar de cómo esto te va a afectar en tus finanzas. Si tú no llegas a trabajar esta parte del creo en mí, vamos entonces a trabajar siempre en un círculo. Y si es posible analizar ahorita tus negocios, tus ventas o tus contratos que traigas, que vas con negocios inseguros, vas con ventas inseguras. Y muchas veces no se concretan porque ya traes esta energía de que tú desde tu interior no crees que se vaya a lograr desde el momento en que cuando tú llegas y te sientas con alguien y dices no creo que este tema se vaya a cerrar. Es más, nadie te lo ha dicho, pero tú ya vas con esa mentalidad, ya llegas con un miedo, ya llegas con duda, ya llegas con desconfianza. Entonces creas negocios inseguros, creas ventas inseguras y tu meta de ser millonario pues te queda mucho más lejos de lo que te puedes imaginar. Y sobre todo si eres de las personas que no hace una vida Tenex, o sea, acciones 10X. Entonces si no, si eres inseguro y aparte de eso no sabes vender y aparte de eso no haces acciones 10X, créeme que por eso estamos jodidos en el dinero, ¿sí? Entonces, creer en ti y confiar en lo que tú estás llevando como servicio, como producto, lo que vas a vender es lo que te va a llevar a tener negocios seguros. Es decir, yo desde que salgo decreto que voy con todo y que estoy segura de que lo que llevo es lo que mi cliente necesita. Si te enfrentas a un cliente dudoso o que está anclado con una marca o con una empresa y tú quieres entrar a trabajar con esa empresa y tú quieres lograr ese empleo que buscas, debes de llegar con tanta seguridad y saber enfrentar en la entrevista de trabajo toda la pared o toda la barrera que tu cliente va a tener para no aceptarte. Entonces yo les digo, el no, ya lo tengo. De hecho, ya lo tengo. Yo voy por el sí. Yo llego con toda la seguridad de que voy por el sí. Voy bien armada, voy bien preparada y esta es la parte en la que por eso te hablaba que una de las áreas que debes invertir muchísimo es en tu mentalidad. Es decir, yo tomo cursos de ventas, yo cursos de cierres de negocios, yo cursos de cómo hacer marketing, cómo aumentar mi publicidad, cómo detectar el mercado de mayor oportunidad que no está siendo atendido por mis competidores. Y como nosotros decimos, yo no compito. Yo domino el negocio. Entonces, desde ahí tú ya estás creyendo en ti y ya le estás diciendo a tu subconsciente, yo creo, yo soy capaz, mi empresa es capaz. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debes de ver. Recuerda, y volvemos a lo de siempre, que lo que siembras es lo que cosechas. Ahora, yo te invito a seguir una página en Facebook que se llama Maestría Cósmica y ahí vas a encontrar este video que se llama Cosechas lo que siembras. Siembra pensamientos que te generen confianza y seguridad en ti mismo. Si tú siembras vientos, cosecharás tempestades. Es decir, si tú siempre estás en estado de incredulidad, evidentemente siempre estarás en negocios de incredulidad, en cierre de contratos de incredulidad, en cierre de ventas de incredulidad. ¿Sí? Entonces, lo que le siembres a tu cerebro es lo que tú vas a cosechar. Es lo que tú vas a materializar. Recuerda que tú controlas tu mente. Tú tienes el poder. Nadie tiene el poder sobre tu mente. Nadie. Te podrán decir mil cosas, pero tú determinas lo que quieres dejar plantado en tu subconsciente. Un jefe una vez me dijo, Edith, hay cosas que no necesitas que estén grabadas en tu cerebro. Solo anótalas en un cuaderno y cuando las ocupes vas y consultas el cuaderno. O sea, no siembres basura, no almacenes basura en tu cerebro. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de los negocios. Ahora, ¿cuáles son las emociones negativas que hay en un emprendedor? Bueno, hay varias desde ansiedad, frustración, inseguridad y desconfianza. Son parte de las emociones que vas a encontrar cuando eres emprendedor. Te lo digo yo, cuando entré de emprendedora y me decían, ¿le entras o no le entras a este negocio? Y yo, ay, pero yo de dónde voy a sacar tanto dinero. Y sí voy a vender. Y sí va a funcionar. Y sí voy. Y que qué? Y que sí me aventé. Y que sí me aventé. Y aquí estamos con un negocio próspero, con un negocio abundante. Pero me arriesgué, que era lo que te decía. Luché, luché contra esas emociones negativas que son naturales en un emprendedor. Y que me arriesgué, pero que al mismo tiempo sembré en mi mentalidad el yo creo en mí. Yo creo que soy capaz. Y cada reto que se me presenta en el negocio, soy capaz de enfrentarlo y de sacarlo avante. Surge generalmente la inseguridad en los negocios cuando nos ponen retos nuevos. Yo te invito a que cuando esto te suceda, vuelvas a creer en ti. Creo en mi valor y en mis habilidades. Esta es la frase porque ya vamos a cerrar prontamente nuestro programa porque luego me extiendo mucho. Las frases que hoy te voy a dejar, porque recuerda que siempre te voy a hacer implantación de nuevos programas. Claro que si tú me lo permites, si me permites entrar a tu campo energético. Si tú me permites, si ya abriste un espacio en tu mente, tiraste pensamientos basura. Yo cada sábado te voy a implantar nuevos programas mentales. Y uno de estos es hoy. Creo en mi valor y en mis habilidades para lograr mis metas que me llevarán al éxito que yo deseo. Ojo, ¿eh? Creo en mi valor y en mis habilidades para lograr mis metas y alcanzar el éxito que yo deseo. Y te lo digo que yo, porque no es el éxito como lo visualiza el primo, el hermano, el pariente, el novio, el gato o el perro. Es como yo visualizo mi éxito. Recordemos que éxito es distinto en cada cabecita. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para este yo creo en mí? Pues empezar por mí. Todo empieza por ti. Tú eres la fuente de todo, ¿sí? Entonces, empiezo por mí, me paro frente al espejo y me digo, yo creo en mí. Recuerda que los hábitos se implantan haciéndolos durante 21 días. Y yo te invito a que durante 21 días te pares frente al espejo, que ya les dije que la sugerencia es que sea de cuerpo completo. Y es, yo creo en mí. Yo creo en mí que soy buena teniendo una relación sana. Yo creo en mí que soy capaz de sostener una relación amorosa duradera y plena. Yo creo en mí, porque también te digo, el aspecto sexual es algo que hunde mucho y sobre todo a las mujeres cuando nos dicen, no eres suficiente. Yo creo en mí que soy capaz y soy suficiente en el plano sexual. Yo creo en mí y soy capaz y soy suficiente en el plano de los negocios, de las ventas, ¿sí? Yo elijo pensar, yo soy la fuente de mi seguridad, yo soy suficiente, yo soy poderosa, yo soy poderoso, yo soy capaz. Y cuando tú te implantas estos programas, ¿qué crees que estás haciendo? No te imaginas, estás construyendo tu propio imperio. Y entonces tendrás tus fans, tanto buenos como malos, ¿sí? Nunca desprecies a tus fans que te odian porque son los que más, los que más nos hacen creer. Porque donde nos odian y nos desprecian y nos critican negativamente, nos hacen sentir que somos importantes. Quiere decir entonces que estamos brillando tanto que a ellos les opaca y les molesta nuestra luz, ¿sí? Entonces yo hoy te voy a dar ahora los seis pasos para mejorar. Y estos seis pasos que hoy te quiero compartir y sí quise rescatarlos, son seis pasos que nos da nuestra mentora Ana Cortés para muchas actividades que con ella realizamos, muchos cursos que con ella llevamos y conferencias. El primero, escoge si sobrevives o vuelas. Dos, decide desde tu corazón. Tres, comprometete a tomar acción. Y aquí es donde te invito a leer el libro de Gran Cartón de Tomar Acción 10X. Evalúa los resultados de tu acción. Es decir, analízate, evalúate. No puedes ir por la vida haciendo cosas sin analizarte. No, no podemos hacer eso porque, pues, ¿qué chiste tiene? Como dicen que en las matemáticas, obtén el resultado y ahora vente de regreso y comprueba el resultado. ¿Sí me explico? Corrige lo que se requiera. Una vez que tú te evalúas, entonces vas a poder detectar lo que nosotros llamamos tus áreas de oportunidad para poder corregirlas y hacer una mejora continua en tu ser para todas tus siete áreas de la vida. Y, por último, repite cada día al levantarte sobre el tema que estés trabajando. Por ejemplo, ahorita, repítete cada día al levantarte, yo creo en mí. Esta frase me gusta y este último paso es para mí más importante que las personas que hoy no creen en sí mismas, que hoy se sienten abatidas, que hoy se sienten hundidas, que hoy se sienten incapaces. Todos los días se las repitan. Yo creo en mí. Y te juro que sé que el primer día te vas a levantar y ir como pollo apaleado. Sí, yo creo en mí. 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 ¿Ves? Va creciendo, pero entre más te lo digas. Y trata siempre de decírtelo con energía, aunque por dentro te esté llevando la jojoy. Yo creo en mí. Fíjate, fíjate la motivación. Yo creo en mí. Yo soy capaz, yo soy fuerte, yo soy valiente. Yo puedo, yo lo logré, yo lo voy a lograr. Esta energía. Y la otra, por favor, despierta con música alegre, con música motivadora, porque luego me despiertan con las de Paquita, la del barrio, con las de José José. Y bueno, ya te estás cortando las venas. Está comprobado mediante estudios que si en un ambiente tú pones este tipo de música de depresión, aunque tú llegues muy alegre, la canción y las letras se te van metiendo inconscientemente y cuando ves ya estás todo aguitado y ya estás recordando cosas que estaban en el baúl de los recuerdos, ¿no? Entonces, es lo que tienes que hacer. Y bueno, pues vamos ahora a cerrar y te voy a dejar esta frase. Tú sabes que a mí me encanta sembrar en ti, me encanta compartirte todo lo que yo he aprendido, el cómo podemos alcanzar una vida plena, una vida estable, una vida feliz. Y hoy yo te digo a ti que yo, yo, Sofía, elijo pensar de ti que eres un ser maravilloso y que yo, yo sí creo en ti. Yo sí creo en ti, yo sí te creo capaz, yo sí te siento suficiente, yo sí te veo brillar aún en la oscuridad. Bueno, pues fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Ya saben, abrazo de luz, que tu boca siempre sea para bendecir y que todo lo que tus manos toquen siempre, siempre prospere como lo hacía el rey Midas y como lo dice Frase, muy coloquial en nuestra mentora, ¿no? Y pues te mando un fuerte abrazo, te vuelvo a repetir, mandamos saludos, agradezco a todos los que nos estuvieron viendo y siguiendo a través de Facebook. Te dejo nuevamente nuestras redes sociales, Facebook, en vivo, en Spotify, nos puedes escuchar, nuestra página web informativa, www.smc.tv, nuestro correo electrónico para sugerencias de programas, que ya agradezco a las personas que se han acercado y me han hecho sus experiencias de programas que quieren que tratemos. Hay uno muy interesante que la verdad lo estoy preparando, que me hicieron y que quieren saber por qué los hombres son mujeriegos. Bueno, déjenme, sigo analizando el tema y ya se los voy a platicar, por qué los hombres son muy mujeriegos. Entonces, correo electrónico radiosuperacioncmc.com, teléfono en cabina 951-688-6981 y transmitimos en vivo nuestro programa en radio para todos nuestros radioescuchas en www.radiosuperacioncmc.com. Pues se despide de ustedes, como siempre, su amiga Edith Vega, espero que este programa haya sido de su agrado y hayamos logrado sembrar algo muy positivo en sus vidas. Hasta la próxima.